Lógicamente, los dos goles de Cavani y el tanto de Merentiel en una noche uruguaya de Copa Argentina en la que Boca venció por 3 a 0 a Central Norte de Salta y con este resultado abultado en cuanto a la cantidad de goles no así de abultado para lo que se espera de un equipo de primera división que viene con competencia frente a un equipo que en su defecto no compite de forma oficial desde el año pasado. Todo esto queda opacado por lo que fue la figura del partido. Nuevamente, Edinson Cavani, después de encontrarse con los goles ante Belgrano, ante Racing de haber mejorado sustancialmente su rendimiento en los últimos partidos un jugador que prácticamente transformó todo lo malo que le había sucedido el año pasado en algo bueno es el cuento inverso de la Cenicienta. En este caso Cavani pasó de ser calabaza a convertirse en la princesa cuando en realidad el cuento de Disney va al revés. Pasa de ser una princesa y todo lo que rodea se convierte en calabaza. En este caso el uruguayo se reencuentra con su nivel futbolístico Cavani se reencontró de una vez por todas con ese jugador hambriento de gol ávido de situaciones, lógico, que tira diagonales constantemente que no solamente es capaz de abastecer a sus compañeros sino que también es capaz de, con un movimiento corporal marcarle el pase exacto a donde debe ir. Y de esa forma, lógicamente, termina diferenciándose respecto a lo que es un jugador normal en nuestro fútbol porque estamos viviendo un fútbol argentino normalito y Cavani que claramente llegó con el mote de ser el mejor refuerzo de la historia como extranjero del fútbol argentino está empezando a demostrar por qué toda su carrera fue en los flashes, en las luces y no en la crítica de fin de semana tras fin de semana. Hoy marcó dos goles pero me quedo claramente con el segundo aunque el primero si nos ponemos a guiar por lo que tiene que ver con los tintes con las necesidades que debe cubrir un 9 el primer gol más allá de que el segundo haya sido una pirueta maravillosa de un artista del gol el primero también marca un detalle muy interesante que es ese pique al vacío una diagonal dentro del área capaz de definir en un toque sutil y poner un gol para Boca vamos a arrancar en orden cronológico lo que es este análisis que a mí me gusta hacerlo de forma pormenorizada porque lógicamente un análisis de un partido al cual puede prácticamente acceder todo el mundo solamente se sustenta de que yo les aporte algo diferente por eso para cada uno de mis análisis yo les pido que por lo menos pensemos yo sé que los que están del otro lado es gente es gente que le gusta pensar como yo que apelan a la racionalidad más allá de saber de qué equipo cada uno de nosotros es hincha por eso a partir de ahora y como fue en cada uno de mis análisis me permito pensar más allá algunas cositas algunas nimiedades algunas cosas diminutas que parecieran ser justamente detalles y que para mí construyen todo un relato de lo que fue un partido de fútbol por Copa Argentina quiero hablar primero antes de empezar con todo el vals que generó Boca las tribunas colapsadas Santiago del Estero Boca cada vez que va a la provincia es un show quiero primero felicitar a los hinchas de Central Norte de Salta por la fiesta tremenda que hicieron yo hablaba con mi viejo en el medio del partido y me dice acordate que ellos jugaban hace unos años el nacional siempre fue una hinchada que llevó mucha gente claro hoy Central Norte de Salta está disminuido es un club que está en el Federal A y que miren lo que implica la desorganización de nuestro fútbol y me gusta marcarlo la desorganización de nuestro fútbol que Central Norte de Salta tiene que afrontar probablemente uno de los partidos más importantes de su vida institucionalmente y para los jugadores y cuerpo técnico contra Boca si se quiere el más grande de la Argentina sin competencia oficial desde noviembre porque arrancó el Federal A pero quedaron libres en la primera fecha el Federal A se juegan varias zonas de nueve equipos cada una entonces una fecha quedas libre justo Central Norte le tocó el hecho de solamente entrenar solamente hace una pretemporada de un total de cuatro meses porque desde noviembre no jugaba entonces indefectiblemente no queda otra que pensar que llega muy disminuido respecto a un Boca que ya jugó prácticamente toda la zona B de la Copa de la Liga que está al borde de iniciar en una o dos semanas la Copa Sudamericana entonces definitivamente las diferencias se iban a notar dentro de la cancha y fue así que se notó desde el minuto cero desde que salieron los equipos a la cancha Boca prácticamente durante los primeros 45 tuvo más de un 80% de la posesión de la pelota en realidad en un momento marcaba 82-18 y eso implica que hay un equipo que no solamente establece su superioridad de lo que tiene que ver con la división que ocupa sino también que hay un equipo que sufre esta falta de fútbol ahora como yo les dije que me gusta pensar me quiero posicionar del otro lado también porque que hubiese pasado si a Boca le sucedía recuerdan aquel partido que tuvo que ganar por penales frente a Santa Marina de Tandil un equipo que llegaba en condiciones similares Boca en su momento jugó allá por el 2012 en esa Copa Argentina que gana Boca jugó frente a Santa Marina de Tandil un tal Santa Marina de Tandil y empató 1-1 perdiendo 1-0 parcialmente después lo termina igualando y gana por penales en una Copa Argentina que Boca después terminó venciendo a Racing en San Juan la lógica indica que Boca debería hacer este tipo de partidos contra este tipo de rivales pero siempre en los 32 de final te cuesta te agarra un equipo que te complica viste como que no te deja jugar con tranquilidad entonces este tipo de cuestiones suceden en nuestro fútbol yo insisto señores dirigentes tenemos que organizar un campeonato federal como la Copa Argentina muy bien que los dos equipos traten al menos de llegar en las condiciones similares como puede ser que el Federal A no arranque a la par de la Copa y la Liga al igual que como arranca la Primera Nacional son cosas que me gustaría pensar vamos a arrancar ahora si con lo que tiene que ver con el análisis pormenorizado de algunas situaciones del partido que me parecerían interesantes destacar primero y principal yo creo que Boca encontró en Lautaro Blanco un buen lateral izquierdo yo siempre había defendido a Fabra pero me di cuenta que con Lautaro Blanco Boca puede apelar también a que su lateral por izquierda defienda y ataque si es cierto que Lautaro Blanco en muchas situaciones termina equivocándose de atolondrado termina equivocándose porque quiere tirar un centro más rápido de que llegue la jugada o le queda corto pero un centro te tira y asiste y no es casualidad que ya es la cuarta asistencia que convierte durante estos primeros dos meses de su llegada tres a Cavani y una a Cristian Mediano en el superclásico pero con Cavani lo abasteció una vez con Belgrano una vez con Racing en ese centro en el cabezazo del uruguayo y en el primer gol a los 17 minutos un muy buen desborde del Lautaro Blanco que se quita de encima la marca del lateral por derecha tira el centro y Cavani en un movimiento en el que se quita el defensor rápidamente de encima porque tira una diagonal perfecta y define con un remate a quemarropa para el arquero 1 a 0 para Boca y eso es lo que debe hacer un lateral por izquierda en Boca que Boca no puede apelar a laterales que defiendan también deben atacar bien por eso Fabra se sostuvo tantos años y un 9 que tire esas diagonales y que no sea vago dentro del área que vaya y busque la pelota Boca arrancaba así ganando el partido y una vez que arrancó ya era imposible que el partido vaya hacia otro lado distinto hubiese sido que central norte se ponga en ventaja y Boca tenía que atacar tenía que ir al frente pero en este caso Boca ya encontró la tranquilidad y se terminó yendo al entretiempo con un resultado favorable porque después fue todo ataques de Boca quiero destacar a tres jugadores que más allá de lo que implica la figura de Cavani un buen rendimiento de Rojo para su vuelta después de muchos meses que tampoco jugaba desde noviembre porque iba a volver y se había lesionado frente a este equipo que jugaron bueno contra gimnasia y tiro de salta se lesiona Rojo en un precalentamiento perdón en un calentamiento previo no sé si es lo mismo porque por ahí algún preparador físico me mate en el medio pero calentamiento precompetitivo se puede decir bueno ahí se lesiona Rojo y es una buena vuelta ya voy a hablar de Cavani al final voy a decir todo lo que pienso de Cavani alguna que otra cosita interesante de Zenón del X Fernández pero quiero destacar a Aaron Anselmino que me pareció un jugador sobrio interesante que no dubita que es un jugador que si tiene que ir fuerte va fuerte si tiene que salir limpio sale limpio me hizo acordar un poco cuando empezó se acuerdan que Valerdi jugó dos o tres partidos y decíamos che este pibe es interesante que a los cinco partidos se fue por vaya uno a saber cuánta guita 14 18 millones no sé cuánto se fue al dormun pero me parece que Anselmino es un jugador interesante y después otros dos casos que fueron los de Saralegui que es un jugador que ya viene rindiendo en Boca yo creo que hay que darle mucho tiempo también me hace acordar en su momento a Capaldo cuando apareció pero hay que darle más rodaje y por último Vicente Taborda que creo que es un jugador que merece más oportunidades en Boca es importante que Taborda tenga oportunidades porque es un jugador que le aporta dentro de un puesto en el cual Boca nunca pudo encontrar a un futbolista que interprete lo que es estar detrás de los dos delanteros es una posición que suele ocupar Cristian Medina cuando juega con otros cinco un poco más retrasado para mí el mediocampo de Boca hoy debería ser con X Fernández Saralegui Medina y Zenón pero bueno Taborda es una buena un buen reemplazo y después Boca se va al entretiempo con el 1 a 0 ya siendo un completamente dominador del partido y acá va a llegar la jugada en que por supuesto todos quedamos obnubilados porque fue la interpretación del mejor Cavani el segundo gol de Cavani es una obra de arte literal porque el artista probablemente se equivoca cuando pinta el lienzo y es lo mismo que le sucedió a Cavani que se le pasó la brocha de largo le tira un pase equívoco a Merentiel porque era para que defina su compatriota y Merentiel termina arreglando el lienzo se lo vuelve a poner en el atril y le devuelve el pincelazo para que Cavani pueda definir como él lo sabe como un artista con una tijera voladora exquisita fenomenal majestuosa brillante magnífica cosa de que sea inatajable y sea la revalidación de sus goles a Belgrano de su gol a Racing de su reinvención como goleador y de su renacimiento como una especie de ave fénix renaciendo de las cenizas como centro delantero de Boca ya queda claro que los detractores de Cavani quedaron de lado yo mismo he dicho que me cerró la boca Cavani y obviamente ahora la única deuda será futuro porque el hincha de Boca es acreedor permanente de que su nueve su centro delantero convierta goles como los que promete Cavani por el mero hecho de tener la camiseta puesta de Boca Cavani es con todas las letras un goleador y que seguramente le seguirá dando muchas alegrías a Boca y después no queda mucho más para analizar más allá de que se produjo el ingreso de algunos intérpretes caso Benedetto Saracci Benítez y por supuesto Luca Langoni ah bueno Lema que entró por rojo y Langoni que volvió después de cinco lesiones en 2023 de sufrir y de terminar jugando en el Maracaná esa final frente a Fluminense que prácticamente ni la tocó no dio la talla y hoy un Langoni que en una una corrida que en otro momento todos pensábamos porque esto sucede mucho cuando estamos ahí por ahí en las tribunas de prensa de Boca decimos che ese pique de Langoni por ahí termina en una lesión y Langoni hoy mandó un pique tremendo esquivando dos futbolistas de Central Norte toque hacia el centro y Merentiel que tenía que revalidar también su capacidad goleadora y por supuesto convertir el 3 a 0 ganó Boca ganó bien era un partido que le termina siendo incómodo a Boca porque si no le ganaba Central Norte generalmente empiezan a correr los fantasmas pero ahora le quiero hablar a Diego Martínez para cerrar Martínez tenés la chance de sostener un mediocampo como el que jugó en esta jornada con la diferencia de que cuando vuelva Medina el seleccionado argentino vas a poder completarlo como a vos te gusta X Fernández Saralegui Medina y Zenón cuando hay cosas que funcionan tienen que permanecer y Boca adquirió en estos nombres en estos volantes un dinamismo que no tenía con otros entrenadores una dinámica propia de tus equipos Martínez y eso es un atributo es una condición que debes sostenerla con el correr del tiempo es importante que una vez que encontraste un rendimiento tal puedas seguir sosteniéndolo en el tiempo así que enhorabuena me parece que Boca tiene hoy por hoy un medio campo que le puede dar alegrías y sobre todo pisada en el área por último quiero hacer un asterisco porque hoy atajó Bray pero bueno recién me acordé que atajó Bray quiero hacer un asterisco para la levantada de nivel de Lucas Blondel yo lo critiqué mucho a Blondel porque lógicamente nunca va a ser advíncula pero la entrega la dedicación y todo lo que está poniendo Blondel en boca sobre todo hay una jugada en el segundo tiempo que hace una doble pared y que va a picar al vacío muy bien el nivel de Blondel y no lo digo por el gol que le hizo a Racing porque eso para mí de 99 chances convertís una, dos, tres sino porque está sosteniendo un nivel muy interesante y muy bueno dicho esto ganó Boca le ganó 3 a 0 a Central Norte de Salta dirigentes pónganse las pilas nos reencontramos en un próximo video en una próxima reacción un abrazo grande para todos chau chau